Muy buenas tardes, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, qué bonito, qué bonito verlos, qué bonito sentirlos, esa energía, ese calor, esa edad tan bonita y tan importante para nuestras vidas y qué orgullo para ustedes ser partícipes y testigos en esta ocasión de un encuentro tan especial. Queremos darle ante todo la bienvenida en nombre del Ministerio de Cultura al Gran Teatro Nacional. Un aplauso para este espacio tan bonito. Queremos agradecer la presencia de nuestro Ministro de Cultura, Luis Perano Falconi, de la Ministra de Educación, Patricia Sala Sobrano, del Embajador de España, Juan Carlos Sánchez, del Director del Centro Cultural de España, Juan Sánchez, y agradecer también a los funcionarios del Ministerio de Educación, del Ministerio de Cultura, de la Municipalidad de Lima, del Grupo La República y del Banco Continental. Saludamos así la presencia de los representantes de la Universidad Alas Peruanas y de la Oficina Técnica de Cooperación AESI, que junto al Ministerio de Cultura y la editorial Estruendo Mundo han hecho posible la realización del encuentro Mario Vargas Llosa Conversa con la Juventud. ...y saludar especialmente a los mil cienes escolares de las diversas instituciones educativas de la Gran Lima que se han congregado hoy. Nada menos que para conversar y conocer un poco más de la vida de nuestro ilustre escritor, Don Mario Vargas Llosa, ganador del Premio Nobel de Literatura 2010. Esta tarde presentamos también en exclusiva el libro Mario Vargas Llosa para jóvenes, que ustedes ya todos deben tener entre sus manos. En él, ustedes en particular, los más jóvenes, van a hallar algunas de las claves de la extensa y excepcional obra literaria del escritor peruano más leído en el mundo entero. Así que para conocer más detalles de este libro Mario Vargas Llosa para jóvenes, vamos a invitar al escenario a los señores Álvaro Lazo, director de la editorial Estruendo Mundo, y a Luis Rodríguez Pastor, autor de Segura. Un aplauso para todos. Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Qué tal? Buenas tardes, amigas y amigos, escolares, a todos los presentes del Teatro Nacional, a quienes nos acompañan por la televisión. He escrito unas palabras para presentar hoy día el libro. Debo confesarles que me siento en el deber personal de compartir. Compartir ideas, aprendizajes, experiencias, ganancias y, ¿por qué no?, pérdidas. En resumen, me siento en el deber de estar conectado con aquellos que me rodean. Y no podría ser de otra forma, si es el compartir la gran enseñanza que he recibido de las personas que me han acompañado. Ha sido la enseñanza de mi abuelo Humberto, un antropólogo comprometido con su país y su gente, quien meredó su pasión por la lectura y su curiosidad por conocer siempre más. Ha sido la enseñanza de muchos amigos, que me han demostrado que una persona es un potencial compañero y no una potencial competencia. Ha sido la enseñanza que recibí de maestros como Victoria Santacruz, José Matosmar, Edmundo Murrogarra, Rodrigo Montoya, Humberto Hanna, Guillermo Niño Guzmán, entre otros, que han sido conmigo tan generosos como amables. Es ahora la enseñanza que recibo de mis compañeros del Grupo Ibiazcani, a quienes acompañan sus procesos de creación y quienes han optado por transmitir su arte y sus conocimientos a aquellos que buscan formarse en el teatro y en la reflexión del Perú. Y es precisamente esa una de las grandes enseñanzas que he recibido leyendo a Mario Vargas Llosa. Vargas Llosa es para mí, y para muchos millones que lo leemos en todo el mundo, un compañero de ruta. Leyendo sus libros, uno conoce no solo algunas de las mejores novelas de nuestro idioma, sino que conoce a Jean Paul Sartre, William Follner o Gustav Flaubert. Conoce a Fidel Castro y Karl Marx, a Isaía Berlín y Karl Popper. Conoce la costa, sierra y selva del Perú, y también los conflictos sociales en Irak, en Palestina o en Nicaragua. Conoce clásicos de la literatura latinoamericana como Jorge Luis Borges, Alejo Carpentier, Julio Cortázar o Juan Carlos Sonetti. Así como historias tan antiguas como la de Ise y las mil y una noches. Mario Vargas Llosa ha hecho de su obra en conjunto una muestra de generosidad, pocas veces vista en otro ser humano. Desde que hace 60 años comprendió que escribir es un acto de compromiso, que las palabras son actos, ha hecho de la escritura su manera de actuar en la sociedad. Y su acción ha consistido en contar, en debatir, en preguntar y responder. Ha hecho de la palabra una forma de luchar a favor del ser humano. Es por eso que me siento en el deber de compartir. Cuando recibí la propuesta de trabajar un libro sobre Vargas Llosa dirigido a jóvenes, no lo pensé dos veces. Tendría el privilegio de acompañar a miles de jóvenes en el fascinante mundo que es la lectura. De ayudarlos a iniciarse en una obra extensa y profunda. El libro Mario Vargas Llosa para jóvenes intenta ser el mejor amigo de aquellos que buscan iniciarse en la lectura de la obra de Vargas Llosa. Es un libro que intenta abarcar no solo los acontecimientos más destacados de su biografía, sino también las actividades a las que mayor tiempo ha dedicado. Conoceremos el Vargas Llosa periodista, que se inició en el verano de 1952 en el diario La Crónica, para luego entrevistar a escritores peruanos en el suplemento dominical del comercio, publicar columnas en los años 60 en Expreso y luego en Caretas, y a partir de los años 70 en el diario El País de España. Así como conoceremos su faceta de escritor entrevistado, solicitado por periodistas de todo el mundo para conocer su opinión. Conoceremos el Vargas Llosa narrador, aquel que ha escrito novelas fundamentales como La Ciudad de los Perros, La Casa Verde, Conversación en la Catedral, La Guerra del Fin del Mundo o La Fiesta del Chivo. Conoceremos el Vargas Llosa dramaturgo, aquel temprano entusiasmo que fue la obra La Huida del Inca, pero que tardaría 30 años en recuperar y a partir de los años 80 entregarnos obras de teatro, como La Señorita de Tacna o La Chunga, además de su participación como actor en algunas de sus obras. Conoceremos el Vargas Llosa lector, aquel que ha disfrutado tanto de la lectura de algunos autores o novelas, como la obra de José María Argueas, como Los Miserables de Víctor Hugo, o Tirante del Black, Tirando Blante, Yonor Martorell, o incluso Madadmo Adíez Flaubert, que escribe y debate alrededor de ellas. Y conoceremos el Vargas Llosa político, desde su precoz militancia en el grupo Caguide, sus simpatías y posteriores excepciones de la Revolución Cubana, su toma de posición a favor del socialismo y posteriormente del liberalismo, su candidatura presidencial para las elecciones de 1990 y su eterno compromiso con la política peruana y mundial. Es decir, una vida y obra tan extensa como fascinante, que considero imprescindible conocer y leer. Una vida y obra que he tenido la fortuna de conocer y que ahora tengo la fortuna de compartir. Mario Vargas Llosa para jóvenes es una forma de agradecerles a todos mis amigos y maestros, en especial a Vargas Llosa. Es una forma de decirles gracias y decirles vale la pena compartir. Y yo digo que no solo vale la pena compartir, sino que vale la pena, desde la lectura, la escritura y desde nos encontremos, hacer del compartir con los demás una hermosa forma de luchar por un mundo mejor. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Álvaro Lazo, director de Estruento Mudo. Imagínense a Mario Vargas Llosa frente a mil alumnos, más de mil alumnos, en un teatro lleno y oliendo curiosidad. Imagínense que presenta un libro dedicado a su vida y obra. Imagínense eso. Parece un sueño, ¿no? Estruento Mudo, editorial peruana, independiente, con más de ocho años y cien títulos a cuestas, agradece profundamente al Ministerio de Cultura por dar cabida a este sueño hecho realidad. Quiero agradecer a tres ángeles guardianes que han tenido este proyecto. Uno es Mario Rommel Arce, de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa de Elquipa, que no está presente en este momento, pero que en cuyos espacios nació la idea de hacer este libro. Quiero agradecer a Lucía Muñoz Nájar, que ha estado palmo a palmo, acá vigilando cada detalle, para que este libro sea lo que tienen en sus manos. Y quiero agradecer también al tercer ángel de este proyecto, que es Piremilio Andorne, que ha trabajado aquí desde el Ministerio de Cultura, que ha batallado para que este sueño de que ustedes puedan tener a Mario Vargas Llosa aquí esta tarde sea real y arte. ¿Qué les puedo pedir? Chicos, sáquenle el jugo a estos instantes eternos. Quizás, más tarde, saquen pica a sus amigos en el Facebook de estar aquí. Pero lo más importante, lean a Vargas Llosa y lean literatura peruana. Muchas gracias. Muchas gracias. Normalmente todo empieza como un sueño. Todos soñamos, dormidos y despiertos. Y cuando tenemos las agallas, el empuje, las ganas de hacerlas realidad, esos sueños se van convirtiendo en proyectos y en acciones que nos conducen a volverlos hechos. Pero todo empieza con un sueño, con una ilusión. Y ustedes están en la edad donde esa ilusión, esos sueños tienen una potencia alucinante, increíble. Y probablemente en el momento de sus vidas que estén dando origen e inicio a espacios que van a ser fundamentales para su existencia. Este encuentro es un privilegio, es un regalo. Támelo así. Seguro que van a aprender, se van a deslumbrar y sobre todo se van a inspirar mucho con el ser humano que van a conocer un poquito más esta tarde. Y así como los sueños, la música también es algo bonito, nos acompaña siempre en la vida. Y esta tarde está con nosotros el Coro Nacional de Niños. Este es uno de los seis elencos oficiales del Ministerio de Cultura. Se fundó en abril de 1995 y lo integran un centenar de pequeños artistas que cultivan un repertorio de diversos estilos y épocas. Esta tarde una porción de ellos nos va a acompañar para nuestro deleite y disfrute. Con ustedes el maestro Omar Rojas y el Coro Nacional de Niños que nos interpreta en la polca ¡Qué bonitos ojos! El vals Lima de Novia, el tontero La Perla de Chila y la marinera norqueña La Concha Torre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Don Mario, yo les decía hace un momento a los chicos que este es un regalo para ellos y que esta experiencia seguro nunca la voy a olvidar, yo tampoco, ni ellos, pero no tengo duda que también debe ser un regalo para usted. Desde luego que sí, es un regalo, está rodeado de jóvenes, el futuro del Perú, el futuro de la literatura también, si es que resultan buenos lectores, y desde luego es muy emocionante tener ese tipo de encuentro con las nuevas generaciones, ver en qué coincidimos ustedes y nosotros, los de las generaciones antiguas, en qué disentimos. Creo que para mí, por lo menos, va a ser muy provechoso este encuentro. ¡Qué bonito! Y hemos hecho, bueno, hemos tenido que hacer una selección de muchas preguntas, seguramente, y ganas de compartir ese espacio, y hemos invitado a algunos compañeros de diferentes colegios para hacer sus preguntas. Vamos a empezar por Arón González Paredes, de la Institución Educativa Unión Latinoamericana La Molina. Arón. Muy buenas noches, señor María Vargas Llosa, y a cada uno de los presentes. Quiero que sepa que su presencia nos enorgullece infinitamente. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo inventa usted las historias y los personajes de sus obras? ¿Y qué obras recomendaría para los jóvenes? Gracias. Antes de responder a tu pregunta, quisiera hacer una pequeña aclaración, y es que los escritores no somos todos idénticos, somos muy diferentes unos de otros, como es lógico, lo que significa que no todos los escritores trabajamos de la misma manera. Algunos buscan su inspiración de una cierta manera, otros de una manera muy distinta. De tal manera que mis respuestas son respuestas que tienen que ver con mi propia experiencia de escritor, que no tiene por qué ser la misma de otros escritores. Y ahora respondo a tu pregunta. Para mí es bastante misterioso, a pesar de llevar tantos años escribiendo, la manera como van surgiendo las historias que yo escribo. Generalmente, al principio, algo me ocurre. Conozco a una persona, veo suceder a mi alrededor algo, escucho alguna anécdota referente a cierto hecho, a cierta familia, a cierto individuo, o de pronto leo en un periódico o una noticia o en un libro algo que me llama muy poderosamente la atención. Algo que luego queda grabado en mi imaginación, en mi memoria, y que poco a poco, sin que yo me dé cuenta al principio, va como generando un fantaseo, una divagación, a partir de ese hecho que la memoria ha repenido. Y de pronto, me doy cuenta que, sin saberlo, he estado construyendo una especie de pequeña anécdota o de situación, algo que podría ser el embrión de una historia. Cuando me doy cuenta de que allí tengo como la semilla de una posible historia, entonces empiezo a tomar notas. Generalmente en unas fichas pequeñas o en una libretita pequeña que suelo tener siempre conmigo. Entonces tomo notas sobre esa idea, que es una idea todavía vaga y que, como te dije, ha nacido siempre de una experiencia de mi vida. Muchas veces eso no prospera, se queda allí y paso a otra cosa. Pero algunas veces esa idea persevera, me persigue, me doy cuenta a lo largo del día que, sin querer, me estoy volviendo siempre, o sobre ese personaje, o sobre esa situación, o sobre ese ambiente. Cuando ocurre eso, me doy cuenta que allí tengo ya, como en germen, una posible historia. Y entonces comienzo a trabajar. ¿Cómo trabajo? Al principio hago unas pequeñas síntesis de lo que podría ser el argumento de esa historia. Más fichas, lleno páginas, empiezo a tratar de distinguir los personajes, que participarían en esa historia. Algo que para mí es importantísimo, unas trayectorias. Este personaje comienza aquí y va a terminar en este otro episodio. Y este otro personaje va a comenzar aquí y va a terminar en este otro episodio. Y a ver cómo se cruzan y descruzan las historias de los personajes. Hasta ahora no he comenzado a redactar nada. Simplemente he hecho unos esquemas, una especie de resúmenes muy generales de lo que podría ser una historia. Si cuando he estado trabajando en estos esquemas noto que la historia me interesa, que la historia me va, digamos, atizando un poco la fantasía, entonces comienzo a trabajar ya de una manera muy sistemática. Empiezo a redactar. Y lo que más trabajo me cuesta es siempre la primera versión de honestos. Esa primera versión para mí es una lucha contra el desaliento, contra la inseguridad. Siempre me siento muy inseguro cuando comienzo a escribir un cuento o una obra de teatro o una novela. Y entonces procuro escribir un borrador lo más rápidamente posible y de una manera desordenada, caótica, porque yo sé que cuando tenga ese borrador, cuando tenga esa primera versión, entonces ya el trabajo para mí será muy diferente, ya habré perdido mucha inseguridad, trabajaré con más convicción y además con mucho más entusiasmo. Por eso yo muchas veces he dicho que a mí lo que me gusta no es tanto escribir como reescribir. Cuando reescribo, cuando empiezo a corregir, cuando empiezo a pulir, a recortar, a añadir, es cuando me divierto más y cuando realmente me apasiono por ese trabajo. Pero sintetizando un poco la respuesta a tu pregunta, nunca he sabido por qué ciertas experiencias son tan fecundas para inventar historias y por qué muchísimas otras experiencias no. A mí me pasa muchas veces, como creo que les pasa a todos los escritores, que algún amigo, algún pariente de pronto le dice, tengo una linda historia para ti, te voy a contar esta historia. Y esa historia me la cuentan y seguramente es muy interesante, pero a mí no me provoca ese desasosiego, esa inquietud, ese fermento, diríamos, de imaginación que me provocan ciertas experiencias. Yo no sé por qué esas experiencias determinadas son tan fecundas de otras muchísimas. No. Seguramente eso, un lector, un crítico, puede agreguarlo mejor que yo. Yo no tengo suficiente distancia. Pero sí sé que todas las historias que he escrito, sean novelas o sean cuentos o obras de teatro, han nacido de esa manera un poco misteriosa. Porque algo me ocurrió, porque algo viví que marcó profundamente mi memoria y luego se convirtió en el punto de partida de toda una historia, pues, que a veces cuando está terminada, casi no tiene huella de ese pequeño episodio que la motivó. Pero el comienzo, más o menos, la trayectoria de todo lo que he escrito ha tenido siempre esa perifesía. Al principio lo vivido, luego la fantasía, luego mucho trabajo, mucha corrección. En muchos casos también escribo sobre temas que son o históricos o temas que ocurren en lugares que yo conozco poco, y entonces hago mucho trabajo de investigación. Me documento, leo revistas, leo periódicos, a veces hago entrevistas. A veces viajo a los lugares donde ocurren las historias que voy a contar para impregnarme más del ambiente, de los colores, de los sabores, de la música, de la manera como habla la gente en lugar. Y todo eso, pues, me va siempre suscitando anécdotas, episodios, personajes. Ese proceso de investigación, diríamos, de trabajo de campo, para mí es utilísimo y hace que muchas veces las aventuras que cuento en lo que escribo sean aventuras que me hacen vivir también a mí una especie de aventura. Gracias, señor presidente. Y ahora, en mi pregunta, Jennifer Canchanya, de la institución educativa Felices Santiago Estenos, de Chacatá. Estoy muy agradecida, tengo una cordial buenas noches. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo descubre uno la noción para escribir? ¿Y ya usted escribía cuando estaba en el colegio? Gracias. Pues mire, yo creo que como todos los escritores antes de escritorio, fui lector. Siempre he dicho que la cosa más importante que me pasó a mí en la vida fue aprender a leer. Porque yo recuerdo perfectamente cómo mi vida cambió a los cinco años, cuando en el colegio de la SAI, en Cochabamba, Bolivia, donde vivía mi familia en esa época, yo aprendí a leer. A mí se me enriqueció el mundo de una manera extraordinaria, gracias a ese dispositivo mágico de ver unas palabritas, convertir esas palabritas en imágenes, en ideas, y de pronto empezar a vivir las aventuras que esos libros, que esas historias me contaban. Es algo que me hizo gozar inmensamente. El mundo creció, poder viajar, por ejemplo, en el espacio, en el tiempo, con las historias de Salgari, de Julio Verne, de Alejandro Dumas. Fue una experiencia que me enriqueció la vida extraordinariamente. Entonces probablemente mi vocación nace de ahí, nace del placer enorme que me producía la lectura. Mi madre me contaba que la primera indicación de que había una vocación literaria en mí, yo no me acuerdo de eso, pero ella me contaba, fue que yo a veces continuaba las historias que leía, si me daba pena que se terminara, las continuaba. O si no me gustaban los finales, les cambiaba los finales. Bueno, pues ahí ya había, decía ella, como un síntoma, como una primera manifestación de una vocación. Pero lo que yo fui sobre todo de niño fue un gran lector, un lector apasionado. Y en algún momento, cuando estaba todavía en el colegio, pues comencé a escribir, escribía poemistas, pequeños poemas o pequeñas historias, sin pensar nunca, era muy difícil en esa época que un joven peruano, que un joven latinoamericano pensara que iba a poder dedicar su vida a escribir. No parecía posible, no había escritores que vinieran dedicados solo a escribir. Entonces, cuando yo empecé a pensar qué iba a hacer cuando terminara el colegio, pues no pensaba en ser solo un escritor, porque mucho menos eso no parecía posible. Ahora es distinto, ahora sí, un joven de pocos años puede decir, yo quiero ser un escritor, pero en esa época era muy raro, porque no había escritores que fueran exclusivamente dedicados a la literatura. Entonces, yo decidí volver a estudiar abogacía, creía un poco ingenuamente que la abogacía y la literatura estaban bastante cerca. Otro día pensaba que iba a ser periodista, porque el periodismo sí está cerca de la literatura. Pero la vida me fue empujando cada vez más a lo que más me gustaba. Yo entré a la universidad, entré a San Marcos a estudiar Derecho y Letras. Y en realidad, a lo que me dedicaba más era la letra, porque era lo que me gustaba. Y el Derecho lo llevaba un poco como a la fuerza, imponiéndome, ¿no?, pensando que había que ganarse la vida, que no era posible ganarse la vida solo con la literatura. Hasta que finalmente, al terminar Letras, tuve la suerte de ganar una beca que daba San Marcos en ese tiempo, junto con el Banco Popular, para hacer un doctorado en Madrid, en literatura. Así que fui a Madrid, y allí en Madrid, tomé una decisión que creo que fue muy importante para mí psicológicamente. Dije, yo voy a tratar de ser un escritor. Y para ser un escritor, uno tiene que dedicar la mayor parte de su energía, de su tiempo, a escribir. Y es lo que voy a tratar de hacer. Voy a buscar trabajos que me dejen tiempo para escribir, pero la literatura no va a ser para mí una especie de hobby, que voy a practicar los fines de semana, porque así no se puede hacer el escritor. Uno tiene que dedicarle lo mejor de su tiempo, lo mejor de su energía a escribir. Y creo que esa decisión fue muy importante para mí. Tuve suerte, pude encontrar trabajos que me dejaban tiempo para escribir, y entonces pues lo mejor de mi tiempo lo dedicaba a la literatura. Yo creo, ampliando un poquito la respuesta a tu pregunta, que es muy importante que un joven descubra al tiempo qué es lo que le gusta, cuál es verdaderamente su vocación. Porque creo que la decisión que tomo en función de eso es lo que va a determinar más tarde si es una persona feliz o es una persona infeliz. Yo la mayor parte de personas infelices que he conocido, lo son, lo han sido, porque no dedican su tiempo a hacer cosas que realmente les gustan, sino cosas que no les gustan, cosas que las hacen por obligación, porque es la única manera que han encontrado de ganarse la vida, pero el dedicar su vida a hacer cosas que a uno no le gustan, que no lo entusiasman, por las que no se siente realmente comprometido, que no lo motivan, es lo que hace a la gente muy infeliz, muy desdichada. Yo por eso a mis hijos he tratado de no ser un padre así muy positivo, ni mucho menos, pero lo que sí me intenté inculcarles desde que eran muy chicos es justamente esa idea. Descubran ustedes cuál es su vocación y cuando lo tengan claro, dediquen en cuerpo y alma su vida a esa vocación. Por dos razones, creo que si lo hacen así, seguramente ejercitando su vocación van a ser mucho más creativos, mucho más eficaces, eficientes, que se hicieran cosas que no les gustan. Y en segundo lugar, porque es una manera de defenderse contra la infelicidad, porque es muy triste dedicar enteramente a la vida a hacer cosas que a uno no le gustan, a otras cosas que no lo motivan, que no lo entusiasman, en cambio, si uno se dedica a hacer cosas que le gustan, sea curar enfermos, o construir puentes, o enseñar, uno, en el ejercicio mismo de su vocación, siente como una recompensa. Es lo que le pasa a un músico cuando se dedica a componer, o a tocar un instrumento, lo que le pasa a un pintor, pues lo mismo le pasa a un médico, o le pasa a un abogado, que ama su profesión, que goza ejerciéndola. Creo que es absolutamente fundamental que uno pueda dedicar su vida a la cosa que realmente lo motiva y le gusta. Yo tuve la suerte de hacerlo así, y creo que es la decisión mejor que tomé en la vida. Era muy difícil en ese tiempo, porque hoy día un joven puede decir sí, yo me voy a dedicar a la literatura, y hay, no digo que sea fácil, pero hay maneras que le pueden permitir, digamos, trabajar en la literatura cosas más bien afines a ella. Pero hace 50 o 60 años no era tan fácil, había muy poco campo, en Perú casi no había editoriales, por ejemplo, y entonces, pues, los escritores se sentían muy frustrados, porque dedicaban su vida a hacer otras cosas y escribían los días domingos o escribían los pequeños espacios que tenían. Afortunadamente, en ese sentido, yo creo que ha habido un progreso y ojalá ese progreso continúe, y los jóvenes con vocaciones generativas, con vocaciones artísticas, puedan dedicarse realmente a realizarlo, ¿no? La vocación es un impulso vital, así casi, a pesar de lo que no podemos evitar, y a veces el escucharnos o el escuchar, que es ese impulso que me nace, eso que no puedo dejar de desear hacer, tiene que ver también con mi vocación, no solamente que me ha pasado un impulso, como la física, la pedagogía, bueno, se pone en eso, ya está, por favor, vamos a ver a qué nos dedicamos en el mundo, pero por fin de ahí ya hay algo que te está revelando eso que dice don Mario que te fascina, que te produce un placer, que te insta a ir un poquito más allá de lo que te pide, por ejemplo, no se le encanta, exactamente, pero creo que has definido muy bien lo que es una vocación y creo que es un gran privilegio saber precozmente cuál es la vocación que uno tiene. Es verdad. Ahora nos va a hacer su pregunta Edul Gómez Vara de la institución educativa Fe y Alegría número 37 de San Juan de Nueva York. Muy buenas noches doctor Mario Vargas Llosa. Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué personajes de sus novelas se identifica más usted? Bueno, esa es una pregunta difícil de contestar porque es como decirle a un padre ¿a cuál de sus hijos prefiere? uno puede tener sus preferencias pero no debe decirlo porque va a resentir a los demás, ¿cierto? Entonces, pues los personajes de un escritor son como sus hijos. Todos ellos están vinculados a una época de mi vida, he trabajado sobre ellos mucho tiempo, con ellos he gozado, he sufrido, me he escoralizado, me he entusiasmado, o sea, todos ellos representan para mí una aventura vivida muy intensamente como se vive cuando uno escribe. Yo diría de una manera un poco general que los personajes probablemente más frecuentes en mis historias son personajes que están como en contradicción con el mundo en el que viven. No están contentos con el mundo en el que viven, no están contentos con la situación en la que están inmersos y entonces hay en ellos una actitud rebelde, un poco indócil, un poco anticonformista. Creo que ese es un tipo de personaje que a mí me seduce mucho, me seduce mucho que tiene para mí tiene un atractivo especial y creo que en los libros que he escrito ese tipo de personaje aparece bajo distintas apariencias en distintas circunstancias, pero que ese tipo de personajes para mí son importantes seguramente porque de alguna manera reflejan mi propia personalidad, mi propia manera de ser. Ahora, yo tengo digamos mucho más claro eso respecto a los personajes de otros libros, de libros que no son libros que yo he escrito sino libros que he leído y que me han apasionado muchísimo y que me han enriquecido enormemente la vida. Mónica recordaba por ejemplo que cuando estaba yo interna en el colegio militar León Soprado leí un libro que me marcó profundamente de los Miserables de Víctor Hugo. Y yo recuerdo si dice que eso pues han pasado ya cuantos años yo tenía 14, 15 años cuando estaba en el León Soprado o sea han pasado 60 años casi y recuerdo clarísimo lo que significó para mí leer los Miserables. Estoy seguro que algunos de ustedes algunos de ustedes deben haber reído ese libro y si no leanlo porque es un libro maravilloso es un libro es un libro que cuenta bueno cuenta muchas historias en realidad pero el personaje municipal que se llama Jean ¿cómo se llama? Muy bien muy bien ya va ya es un hombre que va a la cárcel por haber robado un pan ¿no? una situación verdaderamente trágica un hombre que roba un pan y va a la cárcel es que es la cárcel muchos años y luego y luego sale de la cárcel convertido en una especie de fiera enemigo de la sociedad enemigo de los seres humanos y lo primero que hace es robar la casa de un obispo un obispo que es un ser casi celestial por lo generoso por lo manso por lo bondadoso que es y es capturado inmediatamente y la policía lo lleva donde el obispo y le dice este señor le ha robado y el obispo dice no no me ha robado nada tiene el mío yo se lo regalé y además me olvidé de entregarle porque se ha robado un candelabro y él entrega otro candelabro y dice me olvidé de entregarle este otro y él existe también y le dice al despedirse y no se olvide no se olvide que estos candelabros usted me los debe entonces la historia cuenta como este ser mundo primitivo que está cargado de odio de rencor luego de esta experiencia con este este obispo comienza a cambiar comienza a transformarse comienza a redimirse y va eliminando sus rencores sus odios sus resentimientos contra la sociedad contra los seres humanos contra el mundo y se va convirtiendo en una especie de santo un hombre que va generando a su alrededor el bien así como antes lo que quería era diseminar el mal empieza a diseminar el bien y su su peripecia vital que es una peripecia llena de aventuras extraordinarias políticas sociales económicas personales familiares es una verdadera odisea para conseguir que el bien triunfe sobre el mal en el mundo pues yo recuerdo haber leído los tres volúmenes eran tres volúmenes de los miserables de Vitor Hugo en un estado de exaltación extraordinaria y haber sentido mientras leía ese libro como el mundo cambiaba como la realidad se enriquecí extraordinariamente y como gracias a ese libro yo vivía una experiencia vital que la realidad en el mundo objetivo no podría llegar a vivir jamás bueno pues yo creo que la literatura la gran literatura tiene esa virtud extraordinaria de hacernos vivir exactamente como si fuéramos protagonistas de esas historias que leemos aventuras que en la vida real no podríamos llegar a tener jamás aventuras que nos hacen descubrir la gran complejidad del mundo la gran diversidad de lo que es la sociedad humana nos hacen descubrir el mal desde luego pero también el bien y nos dan unos criterios para poder discriminar entre aquello que está bien y aquello que está mal entre aquello que es bello y entre aquello que no lo es y aquello que es feo creo que nuestro horizonte vital nuestra visión del mundo se alarga extraordinariamente se vuelve más sutil se vuelve más compleja gracias a la literatura por eso es que yo creo que es muy importante sobre todo a la edad que tienen ustedes que uno descubra la importancia de la lectura como la la lectura es una aventura extraordinaria que vivimos y al mismo tiempo los enormes beneficios que tiene para nuestro futuro la la lectura y no solo para quienes van a tener vocaciones literarias o humanísticas sino también para todos los demás la lectura nos da un tipo de mentalidad que nos ayuda a desterrar los prejuicios las visiones limitadas acomplejadas resentidas de la de la realidad y nos hace descubrir como allá va allá en los miserables que el mundo es mucho más grande de lo que nosotros podemos abarcar y que esa mirada amplia grande es una mirada que nos permite ser mejores y además contribuir también a que el mundo alrededor nuestro sea mejor esa es una de las grandes digamos consecuencias de la de la literatura especial pero en general de todo lo que es arte creatividad el mundo se enriquece a través del arte nos enriquece a nosotros y nos hace descubrir que el mundo es mucho más rico y mucho más complejo de lo que podríamos saberlo si no fuera gracias a la literatura y al arte ahora nos pregunta Bania Pérez Cabello de la institución educativa San Juan del distrito de San Juan de Miraflores buenas noches doctor Mario Barragiosa usted ha escrito sobre la difícil relación con su padre durante la adolescencia ¿qué le aconsejaría a los jóvenes que pasan por estas situaciones? gracias bueno yo tuve un padre que era muy severo bueno yo conocí a mi padre muy tarde eso pues es malo en general uno debía conocer a su padre desde que nace pero mis padres se separaron y solo se volvieron a reconciliar cuando yo tenía 10 años casi 11 años entonces yo conocí a mi padre tarde en la vida y ya no tuvimos esa buena relación que por lo general tienen los padres con los hijos y los hijos con los padres fue una relación muy difícil fue una relación muy distante yo había sido muy ingreído muy animado por mi madre por mis abuelos seguramente era un niño muy matriado y mi padre era una persona muy rígida muy severa implantaba una disciplina muy estricta en la casa y entonces yo no me llevé nunca a mi hijo y esa fue una relación que por supuesto por una parte a mi me hizo sufrir pero por otra parte yo creo que curiosamente esta relación hizo que yo me volcara mucho sobre la literatura cuando yo fui a vivir con mi padre por la reconciliación de mis padres yo me sentí muy solo llegué a Lima no conocía a nadie lo había vivido a mis abuelos a mis tíos me separé de lo que había sido verdaderamente mi familia y sentí una gran soledad y esa soledad yo la compartí gracias a la lectura yo leía muchísimo me sumergía en los libros y allí encontraba pues esa cosa cálida esa cosa comprensiva hermosa generosa que debe ser una familia eso prácticamente yo no lo tuve en esos años pero lo encontré en la literatura y seguramente eso contribuyó muchísimo a reforzar mi vocación mi padre no le gustaba la idea de que su hijo fue escritor él pensaba que un escritor se muere de hambre y que esa no era una carrera seria y entonces él hizo algo que para mí fue muy importante en la vida hizo que entrar al colegio militar a un internado militar yo pensaba que con una disciplina militar esa a mí se le iba a quitar la ventoguera de la literatura de la poesía de los puestos y entrar al colegio militar fue para mí muy importante en la vida no fue una experiencia grata ayer un niñito matíntico que vivía una vida muy protegida y de pronto entrar a una vida de cuartel de una disciplina muy dura donde había mucha violencia donde se exaltaba mucho el machismo a mí me hizo sufrir mucho con la experiencia también traumática pero yo no la lamento porque yo creo que esa experiencia a mí me hizo conocer el Perú en primer lugar descubrí la realidad de mi país que era un país mucho más complejo un país cargado de pensiones de violencias que yo desconocía por completo y me hizo descubrir la realidad yo creo que viví en una cierta irrealidad hasta antes la realidad pues no es siempre de color de rosa para algunos pocos privilegiados lo es pero para la inmensa mayoría de los seres humanos la realidad puede ser brutal la realidad puede ser muy dura está hecha no solo de felicidad sino también de infelicidad de frustraciones de fracasos y eso yo lo descubrí en el colegio militar que me hizo los dos años que estuve de carrera y además vivía ahí unas experiencias que me marcaron profundamente y que me dieron la materia tripa de mi primera novela o sea que curiosamente mi padre que desconfiaba tanto de la literatura pues me dio como un regalo inesperado la experiencia que yo volqué luego en la ciudad y los que fue mi primera novela ahora nos pregunta Liz Zucapuca Chávez de la institución educativa Fe y Alegría número 37 de San Juan de Lleganche mi pregunta es la siguiente en su libro La ciudad y los perros el colegio es un lugar violento y agresivo ¿cree usted que el colegio también puede ser un lugar positivo para el desarrollo de nosotros los jóvenes? sin ninguna duda yo creo que como les dije hace un momento para mí el colegio militar de Sopraba fue muy provechoso a la larga a la corta no lo fue tanto porque el encierro para mí era terrible descubrí que el internado y yo éramos incompatibles además el internado pues a veces venía acompañado de castigos y uno se cortaba mal en el curso de la semana le ponían papeletas y con nueve puntos ya no salía el sábado y con quince puntos no salía ni sábado ni domingo y tenía que esperar quince días para la siguiente salida si es que no lo castigaban entonces yo sufrí mucho con el encierro pero yo creo que la experiencia del colegio fue fundamental para que pisara la realidad y no viviera en una irrealidad familiar como había vivido hace entonces creo que el el colegio me dio una digamos experiencia que luego me ha servido muchísimo en periodos o situaciones difíciles que he tenido de alguna manera yo me endurecí en el colegio y ese endurecimiento me permitió sobrellevar mejor periodos difíciles por otra parte el colegio León Soprado tenía muy buenos profesores nosotros yo recuerdo por ejemplo un poeta un gran poeta peruano que es César Moro César Moro era profesor de francés en el colegio León Soprado había rumores entre los caretes que ese profesor de francés era poeta pero no estábamos seguros y a nosotros nos producía mucha desconfianza y al mismo tiempo una curiosidad morbosa era un profesor era pequeñito muy delicado y que nunca utilizaba la violencia nosotros le tomábamos mucho el pelo y algunas de las clases las convertíamos en un infierno para el pobre César Moro pero él nunca llamaba a los suboficiales a los oficiales a que pusieran orden él aguantaba como un verdadero espartano los malos ratos que le hacíamos pasar y yo descubrí después que era un gran poeta César Moro era uno de los grandes poetas peruanos y que bueno se ganaba la vida modestísimamente dando clases de francés en el colegio pero tuvo muy buenos profesores en el colegio tuvo profesores de historia por ejemplo estupendos un profesor de biología y el único curso de ciencias que a mí me ha gustado cuando era estudiante porque era malo para la ciencia yo el curso de biología que daba un profesor que se llamaba Guarinca el profesor Guarinca había estado en Francia había conseguido una beca había estudiado en Francia y era un hombre extraordinariamente inteligente elocuente sus clases eran enormemente interesantes y creo que como les dije es el único curso de ciencias que yo he llevado que se vino con un enorme interés como serían los cursos de historia del Perú o historia universal o de literatura que a mí me apasionaba o sea que creo que la experiencia hecha las sumas y las restas la experiencia de León Sopra fue más positiva que negativa ahora la pregunta es Ingrid Romero Velázquez de la institución educativa María Jesús Espinosa de Comas Buenas noches estimado Mario Vargas Para mí es un orgullo conocerlo y poderle hacer esta pregunta ¿Cuál ha sido la experiencia más gratificante con usted a lo largo de su carrera como escritor? Pues quizá haber visto por primera vez un libro mío impreso creo que esa experiencia no la voy a olvidar nunca siempre la tengo muy viva yo fui como les dije a España con una beca para hacer el doctorado y había escrito muchos cuentos cuando estudiaba en la universidad y a poco de llegar a España allí en un periódico que se convocaba a un concurso para libros de cuentos que se llamaba el premio Leopoldo Alas y entonces pues reuní hice una pequeña selección de cuentos que había escrito y escribí además aquí en España dos cuentos y mandé este manuscrito así como quien tira una botella al mar sin saber si va a llegar a algún destino mandé este manuscrito ese concurso y bueno tuve la suerte de ganar ese premio y el premio incluía la publicación del libro y yo siempre recuerdo como una experiencia maravillosa haber visto un día un librito con mi nombre impreso cuentos empecé a sentirme ya un escritor todavía no lo era porque un librito de cuentos es una cosa muy modesta pero la digamos el aliento que a mí me dio el apoyo psicológico moral de ver un libro mío impreso fue desde luego una experiencia inolvidable otra experiencia fundamental como escritor fue por supuesto descubrir que había ganado el premio Nobel eso sí que no se me había pasado por la cabeza yo pensé que no también me pregunto a veces es cierto que me he ganado el premio Nobel pero esto es una especie de fantasía literaria pero no ha sido así y la verdad que fue una una experiencia muy conmovedora muy intensa y desde luego sorprendente ahora tiene su pregunta Laura Chabuñán Domínguez de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla buenas noches doctor Mario Vargas Llosa Mónica Sánchez y a todos los presentes mi pregunta es la siguiente al momento de escribir sus obras usted busca influencia de otros autores que si que si que si al momento de escribir mis obras que busca influencia de otros autores bueno digamos yo creo que todos los escritores aprendemos mucho leyendo a otros escritores creo que nosotros descubrimos la belleza de nuestro oficio la técnica que es indispensable dominar para poder escribir bien una historia leyendo a los escritores que más nos impresiona y desde luego yo soy muy consciente de algunas de estas de estas influencias aunque no de todas a veces uno no es consciente de la huella que deja en uno un libro que de alguna manera ese libro le ha enseñado algo que no sabía todavía y que luego aprovecha mucho a la hora de poderse escribir pero yo creo que hay algunos escritores que a mi me han marcado profundamente uno de ellos fue un escritor norteamericano que ha tenido una gran influencia creo en la literatura de su tiempo en América Latina en Europa y desde luego también en Estados Unidos William Forger William Forger yo lo leí cuando entré a la universidad cuando entré a San Marcos y fue un autor que a mi me deslumbró por la riqueza de sus historias y sobre todo por la extraordinaria complejidad como estaban construidas esas historias yo descubrí la importancia de la técnica literaria es decir una historia se puede contar de muchas maneras desde luego pero hay una en la que esa historia se enriquece extraordinariamente porque es la mejor manera de contar y entonces hay que encontrar esa manera la importancia de la técnica yo la descubrí leyendo a Forger porque es un autor en la que la técnica es muy revolucionaria muy novedosa muy originaria ahí yo descubrí que es muy importante el punto de vista por ejemplo cuando se cuenta una historia es muy importante decidir quién va a contar la historia si va a ser un personaje si va a ser un narrador omnisciente invisible si van a ser varios personajes varios narradores los que van a contar la historia también qué importante es saber qué es lo que uno va a decir en esa historia qué es lo que va a insinuar qué es lo que va a callar muchas veces una historia es muy importante si uno calla ciertos datos esenciales para crear una expectativa para crear una curiosidad para impregnar de antigüedad de relatividad de lo que uno está contando la creación de atmósfera por ejemplo es algo importantísimo y eso pues es fundamental tener un dominio de la técnica saber qué se da qué se da medias y qué no se da y se oculta pero se oculta de tal manera que desde la sombra esté de alguna manera presente en la historia y también la importancia del lenguaje como cada historia tiene un lenguaje que es el que puede aprovecharla mejor que pueda ser la más persuasiva más convincente para un lector todos esos digamos menesteres del propio oficio yo creo que empecé a aprendernos leyendo a fondo además aparte de fondo pues muchísimos autores han sido importantes para mí pero uno en especial que me gustaría citar que es un novelista francés del siglo XIX que es Gustave Flaubert Gustave Flaubert a él yo lo lo descubrí el año 1959 el año que llegué a Francia donde viví siete años recién llegado leí un libro de él maravilloso que se llama Madame Bovary a mí me descubrió esa novela me pareció una novela conmovedora creo que yo descubrí el tipo de escritor que quería ser leyendo a Flaubert leí todos los libros de las novelas los cuentos y leí también la correspondencia de Flaubert Flaubert es un caso único en la literatura porque hay una novela de él la primera Madame Bovary que nosotros podemos ver día a día cómo la fue construyendo cómo la fue escribiendo él tenía un amante que se llamaba Luis Colet que vivía en París y él vivía en Normandía y sólo se veía un fin de semana al mes y el resto del mes se escribían todos los días las cartas de Flaubert las conservó esta señora y gracias a estas cartas nosotros podemos nosotros podemos seguir los cinco años que duró la escritura de Madame Bovary día a día y ver cómo fue escribiendo esta novela las dudas que tenía las correcciones que hacía cómo pasaba de pronto del desaliento al entusiasmo y luego otra vez al desaliento yo creo que es un caso único no hay en la literatura una documentación tan minuciosa tan detallada de todo el trabajo creativo que está detrás de una novela de la riqueza y de la sutileza de Madame Bovary bueno a mí Flaubert me marcó muchísimo desde luego por la belleza de sus libros pero también por su terquedad a diferencia de otros autores él no fue un autor genial desde el principio no las primeras cosas que él escribió eran cosas más bien pobres eran más reflejos de las modas de su tiempo que cosas originales pero él era un escritor decidido a ser un gran escritor que no se contentaba que no se resignaba a ser solo un escritor del montón y entonces buscaba un tipo de excelencia un tipo de perfección a través de la disciplina del trabajo de la terquedad él sabía que en su caso el genio no era innato que el genio tenía que resultar del sudor del esfuerzo y eso lo veo leyendo la correspondencia de esos cinco años que le tomó escribir Adam O'Reilly ahí uno ve como cada frase era más que escrita esculpida era realmente el trabajo de un artista que va construyendo una figura buscando eliminar las imperfecciones hasta el último detalle él tenía la idea de que la frase perfecta era aquella que sonaba que entraba por el oído como una música que no rechinaba como una música que era absolutamente armoniosa de principio a fin y por eso sometía cada frase que escribía a lo que llamaba él la prueba del boceío sería una cosa así él salía de una pequeña alameda donde había unos tilos unos arbolitos y leía en voz alta las frases que había escrito y si alguna rechinaba si alguna de alguna manera no era armoniosa terminaba y seguía escribiendo y por eso pues trabaja como un verdadero forzado cinco años bueno esa terquedad de prover esa voluntad de excelencia de prover a mí me me hizo mucho bien descubrir yo descubrí que si uno no era un genio y yo sabía que no era un genio de alguna manera podía reemplazar esa falta de genialidad natural con la disciplina con el esfuerzo con el trabajo fue siempre muy 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 alentador el ejemplo de Fogel aparte de que es uno de esos autores que yo he releído mucho sin sentirme nunca decepcionado descubriendo en cada nueva lectura que en sus libros había siempre una dimensión nueva que aparecía que enriquecía mucho lo que él había escrito bueno así como Fogler como Frobert podría visitar a muchísimos autores pero esos dos ejemplos que yo creo que les les muestra a ustedes como un escritor nunca nace de la nada un escritor va descubriendo su personalidad justamente en ese comercio que tiene a través de la lectura con otros escritores o contemporáneos o escritores del pasado escritores que le ayudan a descubrir el tipo de escritor que quiere ser y también el tipo de escritor que no quiere ser allí poco a poco uno va afirmando su personalidad pero lo importante es que las influencias sean provechosas que las influencias nos permitan descubrir nuestra propia personalidad y no nos vuelvan epígonos a meros imitadores de ciertos poderes nos hace entonces su pregunta cindia gómez almóguer de la institución educativa los próceres del distrito de sur mi pregunta va por el lado familiar ¿cómo ha logrado usted siendo una persona tan ocupada en la armonía familiar y qué le recomendaría a los padres de la actualidad para que sea una informe de una gran relación con sus hijos gracias no sé cómo definiría usted la armonía familiar armonía familiar no siempre ha habido en mi familia y yo creo que no la hay en ninguna familia hay a veces muchas desarmonías pero yo he sido siempre un hombre de familia hay escritores que les gusta la soledad por ejemplo la soledad absoluta muy bien no es mi caso yo me siento bien rodeado de mi familia la relación con mis hijos creo que ha sido una buena relación y en gran parte gracias a la mala relación que yo tuve con mi padre yo lo que tenía claro cuando nosotros tuvimos hijos es que yo no quería que mis hijos me vieran a mí como yo recordaba a mi padre como hombre duro rígido a veces inflexible no entonces yo creo que ha sido un padre muy blando excesivamente blando pero felizmente mi mujer Patricia imponía la autoridad y entonces este era perfecto porque mi padre me veía siempre a mi como el bueno de chiquito y a mi mujer como la mala entonces pero lo que lo que si tuve siempre claro es que yo quería que mis hijos no me sintieran pues como una figura aplastante no ni mucho menos pero si quería por lo menos transmitirle transmitirles a ellos dos cosas que para mi han sido tan importantes en la vida primero la afición a la lectura que descubrieran que la lectura es una aventura extraordinaria un placer extraordinario del que se derivan enormes beneficios para un joven y eso creo que en buena parte lo he conseguido y la otra era que debían seguir su vocación y que debían elegir su vocación única y exclusivamente en función del deseo del apetito del interés de la curiosidad que cierta actividad despertaba en ellos porque yo creo que es la manera de ser menos infeliz como les dije al principio y en ese sentido pues la relación ha sido buena no ha estado de familia libre de traumas ninguna lo está pero yo creo que una familia una pareja una relación padres hijos es algo que se construye exactamente como se construye en la novela se construye invirtiendo trabajo invirtiendo esfuerzo haciendo concesiones recíprocas tratando de establecer consensos tengo que decir también que yo he tenido la suerte de tener una mujer extraordinaria una mujer que me ha ayudado enormemente que ha sido para mi una ayuda invalorable que ha asumido digamos las dificultades que tienen todas las familias los desafíos que hay que enfrentar muchas veces con enorme valentía con enorme digamos voluntad de salir adelante y gracias a eso pues yo creo que yo he podido escribir he podido dedicar mi vida a escribir pero yo estoy muy muy agradecido a mi a mi familia mi familia para mi ha sido una fuente muy rica de ánimo una defensa contra el desánimo hemos tenido periodos por supuesto muy positivos pero también periodos muy negativos de muchas dificultades y allí es donde justamente la presencia de la familia puede ser tan tan importante y constituir una una ayuda tan valiosa si yo no hubiera tenido ese clima familiar probablemente no hubiera escrito todo lo que he escrito ni hubiera tenido tanta suerte en la vida como la hay venido sigue Rocío del Pilar Aldana Vázquez de la institución educativa Fe y Alegría número 37 de San Juan de Luligán pregunta es la siguiente ¿qué lo motivó conversar esta noche con nosotros con nosotros los jóvenes peruanos? ¿qué lo motivó conversar esta noche con nosotros los jóvenes peruanos? bueno mire me alegro que me haya hecho esa pregunta porque me va a permitir usted citar a las personas que han sido las invencioneras de esta realidad ellos son dos personas a las que ustedes han escuchado ya uno de ellos es Álvaro Lazo que es el director del editorial Estruendo Mudo yo me voy a incluir Rodríguez Pastor que es el autor de este libro que ustedes ven aquí este libro yo lo acabo de ojear y yo veo que el trabajo que ha hecho Rodríguez Pastor es un trabajo verdaderamente inmenso porque ha combinado toda una información biográfica con una información de época para situar el contexto de todos los libros que yo he escrito y da sobre ellos también una pequeña historia y cita algunos episodios representativos de los libros de tal manera que este libro es como un manual de introducción al mundo que resulta de todo lo que es bueno pues ellos tuvieron la idea que afortunadamente recogió el Ministerio de Cultura mi amigo Luis Peirán que anda por aquí en algún lugar de organizar esta reunión a mi me me alegró muchísimo la idea me pareció formidable tener un encuentro con jóvenes hablarles a los jóvenes de la importancia de la literatura de lo que ha significado la lectura en mi vida a ver si motivados por este ejemplo van a los libros porque tengo la seguridad absoluta que si van a los libros se lo van a agradecer van a descubrir que los libros son unos amigos extraordinarios que nunca lo traicionan a uno unos amigos a los que uno puede siempre recurrir y que siempre le restarán la ayuda que necesitan en cada momento determinado por otra parte como ustedes saben pues a medida que uno se va volviendo viejo la distancia con los jóvenes no es solo una distancia cronológica es una distancia de mentalidad de idiosincrasia de valores de formas va cambiando muchísimo creo que el mundo cuando yo tenía la edad de ustedes y el mundo en el que ustedes viven son dos cosas enormemente distintas han habido unos cambios absolutamente extraordinarios entonces para mi este encuentro era algo que me llenaba de curiosidad y de entusiasmo por otra parte creo que la experiencia de un escritor o la experiencia de cualquiera si quien ha vivido su vocación la ha vivido con la pasión con la alegría con el entusiasmo que he vivido yo la literatura puede ser un ejemplo útil puede ser un ejemplo útil para los jóvenes que están en esa edad incierta en la que todo está por decidir la verdad es el momento maravilloso de la vida ese que viven ustedes todas las puertas están abiertas lo importante es elijan la buena puerta que no se equivoquen que no tomen el camino errado sino el acertado entonces en ese momento crucial a veces ciertas experiencias ajenas pueden ser provechosas para seguir el propio camino y finalmente nos hace su pregunta Lesslie Carrera Real de la institución educativa Rodrigo La Bonilla de URIM mi pregunta es la siguiente si usted no había sido escritor ¿qué otra profesión le hubiera elegido? gracias pues yo ¿quién me hubiera gustado ser si no era escritor? me hubiera gustado tener una vida de todas maneras que fuera intensa y rica variada de chico yo cuando no me atrevía a pensar en ser un escritor quería ser marino seguramente por la influencia de los libros de Sargari los piratas de Sargari deslumbraron mi infancia yo soñaba con viajar por el mundo como Sandokan el tigre de la palacia y entonces pensaba que la marina pues de alguna manera se acercaba a ese mundo de aventura de exotismo de viajes constantes de aventuras de desafíos de grandes retos me hubiera gustado tener una vida que quisiera vivir un poco al límite y creo que la literatura es lo que he buscado he buscado pues vivir muchas vidas teniendo una sola los seres humanos tenemos esa extraña contradicción tenemos una sola vida pero estamos dotados de imaginación y de apetitos que nos hacen imaginar y desear muchas otras vidas de aquellas que tenemos creo que de eso es de lo que ha nacido la literatura como no podemos tener tantas vidas sino una sola y no nos resignamos a tener una sola vida si no quisiéramos tener muchas pues hemos inventado una manera de vivir muchas vidas teniendo una sola y eso es la literatura eso es la lectura la literatura nos hace vivir esas muchas vidas que no podemos tener porque tenemos una sola y sin embargo hemos burlado esa limitación gracias a la fantasía gracias a la a la imaginación seguramente practicando cualquier oficio ejerciendo cualquier profesión uno puede hacer de su vida una gran aventura ¿no es cierto? pues eso es lo que me hubiera gustado hacer si no hubiera si no hubiera sido un escritor bueno les quiero agradecerles mucho la paciencia con la que me han escuchado ha sido una una experiencia muy bonita reunirme con tantos jóvenes desgraciadamente la juventud nos contagió se me hubiera encantado que ustedes me contagiaran un poco de juventud yo espero haberles contagiado por lo menos es una cosa el amor a los libros y el amor a la lectura estoy seguro que si les he traqueado si les he traqueado esa pasión tarde y temprano me lo van a agradecer les deseo mucha suerte y mucho éxito en la vida yo creo que usted no solo nos contagia que nos regala el gusto el placer y las ganas probablemente de salir a leer un poco más de lo que ya lo hacemos o si no lo hemos hecho de empezar a hacerlo nos ha hablado de manera muy sencilla de cosas que yo creo fundamentales como el asunto la fascinación que aparece a los 5 años ante estos libros que prometen historias universos por explorar y descubrir de la pérdida la ausencia la soledad de tu papá y a su vez el dolor ha sido también un herramienta un estímulo y un espacio desde donde crear desde donde salir y ser fuerte y hacer con coraje lo que uno quiere nos ha hablado casi de la necesidad que se necesita para desde el encierro seguir escuchando y dejar latir esa voz que lo llevaba a tener que escribir probablemente a pesar de ese mismo no lo sé por lo menos de su papá y algunos otros nos ha hablado de esos maestros que ha ido encontrando en el camino de esa inspiración que le han ido dando algunas cautas que luego él ha hecho suyas de esa voz que ha ido encontrando a partir de otros y luego en sí mismo que le han hecho encontrar su propia forma de una sensibilidad de la tolerancia que se lo juzgar a un personaje y se los digo yo también como actriz uno jamás lo juzga uno lo escucha lo entiende lo respeta encuentra su propia lógica e intenta ser de lo más fiel posible a ese ser y creo yo que estas cosas son fundamentales para cualquier cosa que hagamos en la vida para la vida ese ser sensible y ser compasivo con el otro es estar en empatía con el otro son lecciones que son fundamentos que de verdad son útiles para nosotros también como seres humanos y que probablemente ustedes puedan encontrar cada uno en su quehacer no se olviden la disciplina el esfuerzo la persistencia y creo yo que este espacio don Mario está pensado también por el Ministerio de Cultura que lo invito a usted indudablemente como una inspiración de aquellas para la vida en general usted no solamente nos ha regalado a través de su literatura personajes extraordinarios e historias inolvidables es un ser humano que a través de su pensar de su sentir y de su sensibilidad nos conecta con el mundo con lo que nos pase entonces vaya que es un regalo y vaya que todas esas cosas que iremos descubriendo a través de nuestro quehacer y nuestra ocasión nuestros impulsos y esa pasión no solo son para una actividad son para ser para existir y la idea de estos encuentros es justamente fomentar estos espacios para también hacer que nuestra sociedad sea un lugar entonces más solemrente más sensible más democrático y más feliz en el cual toda lo que quede gracias vamos a darle un gran aplauso gracias gracias yo quiero agradecer a nombre del Ministerio de Cultura a Mario Vargas Llosa por estar aquí con nosotros a Mónica Sánchez que ha estado estupenda ella es una actriz pero al mismo tiempo es una artista comprometida una lectora también como vamos a hacer todos quiero agradecer al Ministerio de Educación que es su ministerio el ministerio al que ustedes pertenecen está acá la Ministra Patricia Salas está el embajador de España está la Agencia Española de Comerción esto no hubiera sido posible sin la generosidad de Mario Vargas Llosa obviamente pero al mismo tiempo sin la concurrencia de muchos actores y de muchos colaboradores el hacer literatura no es fácil ustedes habrán dado cuenta por la trayectoria que pueden ver en el libro que ser un literato y ser una persona dedicada al arte requiere de mucha disciplina de mucho coraje de mucho corazón ¿verdad? y este yo quiero comprometernos a que vuelvan al Gran Teatro Nacional este teatro no solamente es para este evento tan singular sino para tener aquí espectáculos de teatro de música de danza de ópera hace poco tuvimos aquí a 200 escolares de Villa El Salvador que vinieron del tren eléctrico a ver El Diluvio de Noé de Benjamin Britten y yo quiero invitarnos a ustedes y comprometer a sus profesores a traer cosas al teatro para que vengan al teatro permanentemente es una manera de cultivarse personalmente y de pasarla bien gracias por venir aplausos aplausos muchachos por favor permanezcan en sus asientos vamos a proceder a la salida por UGELES gracias 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 a la salida